¡Suscríbete al canal! Vamos a por ello, ¿no? Perfecto. Pues va a empezar él. ¿Vamos tirando uno a uno o...? Sí, vamos a ir el mismo. A ver, por favor. Vamos Nico, ¿eh? Vamos Nico. Gracias. El primero es esto. El primero es para el millón de suscriptores. Esa es la mola de la suerte. La conoce, el primero siempre va al mismo lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Empate a un momento. Esta es la verdad. Vale, vale, vamos. Dámela entonces. La verdad es fuerte. Venga. Toma a los 55, ¿eh? Venga. ¡Oh! Muy bien Nico, ¿eh? ¡Esto! Y voy a dar a la otra. La mola. No tío. No es la del fallo ahora. ¡No, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Estamos andando muy serio, ¿eh? No, tío. Que... Hay que ponerse... Hay que intentar a fallar, ¿eh? Sí, bien. ¡Tres, tío, uno, por encima! ¡Qué golazo! ¡Vamos, papá! Ya no puedo competir, tío. Que va. Vale. Vamos, dos, dos, ¿no? Dos, 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 dos. No fallamos. ¡Eso es! ¡Eso qué es! ¡Eso es un regalo, eh! ¿Me ha dado algo por el trado o no? Eso no vamos a contar si no, eh. Nico está comprado, eh. Nico, ahí se te ha visto. Demasiado... Nico, un pegamento la coge, ¿no? No puede venir el sueño, eh. ¡Vámonos! Estás pelando, ¿eh? Estás pelando, Nico. ¿Este cuál es? ¿El cuarto? ¿Te quedan ninguno, Nico? Este es tu tercero. Este es mi cuarto, mi cuarto. Es mi cuarto, mi cuarto. Venga, queda uno. ¡Vamos! Ahí un poquito, ¿eh? Es que no... No me la quiero jugar, tío. Pero el último me voy a jugar, ¿eh? ¿La semana entrenando en notas? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿La has pegado todas así? ¡Fuera! Tranquilo, que yo ahora me la voy a jugar para... En las cuadras... Pero pegadita, ¿eh? No vale medio tíntano en las cuerdas. Arriba vuelta. ¡Oh! It feels like it will last forever. Bueno, hemos quedado... Has ganado tú de uno. ¿Has ganado yo de uno? De uno. Vamos a por las cuerdas. Venga, vamos. ¡Vamos! A ver, vamos, por favor. ¡Madre mía! ¡Oh, tío! ¡Vamos! 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 Venga, vamos, venga. Ciero... Quiero tres de tres, ¿eh? Quiero tres de tres. Quiero tres de tres. Un nivel muy complicado. ¿Es posible o no es posible eso? Yo creo que sí, ¿eh? Con el portero que tenemos. ¡Ja, ja, ja! Por tres profesionales, portería. ¡Vale! 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 ¿Has visto cómo está...? No se ha movido esto de todas las mañanas y... La madre es que te parió. No te has movido esto de todas las mañanas y ha parado y salió. ¡Qué bonito! ¡Vale! 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 Esto es el último. Va a quedar genial ahora, ¿eh? Va a ganar, ¿no? Sí, va a ganar, es verdad. Estamos en pata ahora mismo, ¿eh? Sí. Vale, a ver. Aquí se decide todo, ¿vale? Si Sergio marca, va a ganar. Sí, sí. ¡Ey! Un placer, tío. Un placer, tío. Bueno, un placer, tío. Yo me llevo las faltas por los penales. Está igual, estoy igualado, ¿eh? Sí, sí. Chau. ¿Vale? ¿Para a ganar? Espacio, tío. Sí. Tío. ¡Guys, tío. ¡A ganar higos!